Venezuela estabilice su fracaso. Cuando mi generación estaba joven, al principio de cada enero nos decían este año, termina la dictadura comunista de Cuba. Se estabilizó y ha frustrado a tres o cuatro generaciones de cubanos. Me da mucho miedo que este problema que empezó en Venezuela en diciembre del 98, que lleva 22 años, se estabilice. La dictadura de Venezuela, la tiranía, se venía sosteniendo con oro. Ojalá la decisión de Londres de embargarle ese oro al gobierno de Maduro Ayuda se venía sosteniendo con narcotráfico y siguen en eso. Se venía sosteniendo con la corrupción a las Fuerzas Armadas, que con corrupción y participación en negocios las han mantenido leales a la tiranía de Maduro y con remesas. Las ciudades colombianas, como tú dices, ya recibían gran cantidad de venezolanos que venían a comprar allí los productos básicos, no en la moneda histórica de Venezuela, el Bolívar, sino en dólares. Dólares de la economía subterránea y física o dólares que remesan los venezolanos que viven en el extranjero a sus familiares en Venezuela. Las remesas se van a acabar para todos nuestros países, por mucho tiempo. ¿Quién va a remesar desde el estantero en una situación bien difícil? Diga España, diga Estados Unidos. En España, España ha sido una gran fuente de remesas a Venezuela. A muchas ciudades colombianas, como Peret, Armenia, ha sido una gran fuente de remesas al Ecuador. Yo creo que ahora esos ecuatorianos, venezolanos, colombianos que vienen a España no van a tener posibilidades de enviar remesas. Entonces, en España se agrava la crisis. En Colombia empezamos una crisis que la tenemos que superar. Hay condiciones para superarla. En Venezuela se agrava, pero mientras no cambien el sistema, ¿cómo la van a superar? Porque muchas personas dicen, todo va a cambiar, todo va a cambiar, pero habrá que mantener unas constantes que cambien las fuentes de energía, que cambien los consumos, los hábitos de consumo, pero habrá que mantener unas constantes la democracia, la inversión privada, la política social. Venezuela carece de las tres. Entonces, yo veo muy difícil la situación de Venezuela, que es muy difícil la de Colombia, pero la de Colombia tiene luz para salir adelante. La de Venezuela no tiene. La Unión Europea y Venezuela. No sé, yo temo que, por un lado, los apoyos a Maduro en la expectativa del diálogo han conducido simplemente a fortalecerlo. Se ha aplicado aquello que Marx tomó muy bien del príncipe de Maquiavelo. Si tu enemigo dialoga contigo, no es porque tú estés débil, sino porque él está débil. Yo creo que Maduro ha sentido que todos aquellos que se aproximan a dialogar con él desde la otra orilla. Y en eso ha incidido Europa, llegan los días tan débiles. Y el otro sector europeo que apoya al presidente Guaidó, yo creo que las acciones no han sido suficientes. Yo temo mucho lo que pueda pasar en diciembre. Una manipulación, otro frado electoral con busca que la oposición pierda. La mayoría se ha tenido en la Asamblea de Venezuela. Mayorías que han servido como un símbolo de lucha, pero no han servido para tomar decisiones eficaces, porque la dictadura frustró con todos los perversos elementos de frustración democrática. mostró la posibilidad de expresión eficaz de esa Asamblea. O sea, detengo esos temores. Hay que repensar este tema de Venezuela. Muy, muy difícil.